Música Cardi B compartió el miércoles 16 de enero en su Instagram una opinión clara y concisa contra el presidente Trump por el cierre del gobierno. Trump ahora está ordenando, como en la convocatoria, que los trabajadores del gobierno federal regresen a trabajar sin que les paguen, comenzaba a decir la rapera. Y es que la Cámara de Representantes de Estados Unidos se ha visto paralizada por la negativa del Partido Republicano al negarse a aprobar los presupuestos generales para 2019, así como el Obamacare, el seguro sanitario propuesto por Barack Obama, llevando así a la paralización del Ejecutivo y con ello la de los funcionarios. Indignada con la situación, la cantante proseguía, no quiero escuchar a todos los hijos de puta hablando de, oh, pero Obama cerró el gobierno durante 17 días. Sí, perra, pero para el cuidado de la salud, para que tu abuela pueda controlar su presión arterial y tú, perra, puedas ir a revisar tu coño al ginecólogo sin ningún problema. Ahora sé que a muchos de ustedes no les importa porque no trabajan para el gobierno o probablemente tengan un trabajo. Esta mierda es realmente y jodidamente seria, hermano, esta mierda es una locura. Nuestro país está en un infierno en este momento, todo por un maldito muro, una grave situación y es que el cierre del gobierno ha estado sucediendo durante semanas dejando a los empleados federales sin paga desde antes de Navidad, ya que Donald Trump pide que se financie el dólar multimillonario en la frontera de México y los demócratas se niegan a respaldarlo. Pero, realmente necesitamos tomar esto en serio. Siento que tenemos que tomar algún tipo de acción. No sé qué tiempo de acción, perra, porque esto no es lo que hago, pero tengo miedo. Punto. Esto es una locura y realmente me siento mal por estas personas que tienen que ir al jodido trabajo para que no les paguen, finalizaba así su discurso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.